Esta es la grabación de la micosa. Muy bien, hoy comenzamos entonces la segunda clase. Vamos a ver la valoración médica. Y bueno, vamos a ver lo primero, que es el acto médico como una obligación de medios y no de resultados. Lo que quiero aclarar es que si bien nuestro sistema jurídico, que viene del romano, que es positivista, el proceso salud, el acto, la actuación médica, la actuación del equipo de salud, se basa en procesos, en protocolos, en normativas, pero no garantizamos resultados. Eso es lo que tiene que estar claro. O sea, no podemos garantizar 100% la recuperación de algo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, hablemos de lo que es la responsabilidad médica. Y hablemos del acto médico. El acto médico es toda intervención profesional del médico, respaldado por protocolos y normativa vigente. El acto médico es también la intervención del profesional en el proceso salud y enfermedad. Y cuando asumimos esto, y cuando asumimos esto, vemos qué ruta vamos a seguir, acuérdense de ese hijo. Entonces, el acto médico es toda acción o disposición en que el médico realiza en el ejercicio de su profesión. Dentro del proceso salud y enfermedad, dentro del proceso de prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, las características del acto médico son de brindar profesionalidad. Y acuérdense del principio biético que en su momento lo vimos. O bueno, claro que lo conocemos. Beneficiencia. En la introducción ya, en la primera clase, hace cuatro meses, ya vimos esto. El de beneficiencia. Que es, por lo menos, o sea, es buscar el bien del paciente. El premio no ser. Por lo menos, no producir daño. Entonces, el acto médico, si bien típicamente lo realiza el médico, lo que les decía hace rato, esto se extrapola a todo el personal de salud. A los odontólogos, a las enfermeras, radiólogos, laboratoristas, nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, y otros. El acto médico tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el objetivo y fin superior es conservar y enriquecer la vida. Eso es el principio fundamental. Obviamente, preservar la salud y curar y aliviar al paciente de las enfermedades. Y también, y esto lo hemos estado diciendo siempre, establecer una buena relación médico-paciente. Esto es fundamental. Si usted tiene una buena relación médico-paciente y los resultados no han sido los esperados, y la familia se ha sentido que le han explicado y que todo esto sabían que no dependía de usted y demás, le van a decir, gracias doctor, sabemos que ha hecho todo lo posible, pero bueno. Pero si usted no mantiene una buena relación médico-paciente, es medio déxpota, no explica, y pasa, produce algún daño en su paciente, obviamente se ha ganado un proceso legal que es un martirio. Es años de gasto con abogados y demás que ahora lo vamos a comentar. Entonces, es preferible tener una buena relación médico-paciente. Entonces, dentro del acto médico, vamos a ver qué implicancias jurídicas pudieran haber. Entonces, vamos a ver este video. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponda, así de sencillo. En primer lugar, es falta de ética de la persona, ¿verdad? En segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? En tercer lugar, lucras con eso. Soy egresado de la Universidad de Monterrey de Medicina. La escuela de medicina ahí la cursamos. Y hice mi entrenamiento en el Centro Médico Nacional Noreste, en Monterrey también. Cursamos cuatro años de especialidad. La universidad que nos avaló los estudios también es la Universidad de Monterrey. Es esa, Otorino de Laringología, Centro Médico Nacional, cuatro años de residencia. Y tomamos unos cursos, unos fellowships se les llama, o mini entrenamientos, para hacer cirugía endoscópica de senos paranasales, base de cráneo. Este, y es lo que hemos estado haciendo en estos ocho años que tenemos ahora que egresamos ya. Bueno, para, yo creo que el código de ética lo tenemos todos los que ejercemos alguna profesión, ¿sí? O sea, el término ética es realizar un trabajo con profesionalismo, honestidad, ¿sí? Entonces, la ética médica es algo muy importante, un valor muy importante en todo médico, que debe de tener antes, inclusive de ser médico. Porque en la escuela de medicina no te enseña, no hay una clase que se llame ética médica. En algunas universidades sí la tienen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que difiere, ser el 1% de los médicos a nivel mundial son los médicos exitosos. Hay 99% de médicos que están en el camino y ¿por qué no llegan al éxito? Es porque cadecen de ciertas cosas y una de ellas puede ser la ética médica. Entonces, es un valor muy importante humano, ¿verdad? Principalmente humano. Sí, aquí lo importante es ponerte en los pies o en los zapatos de la persona que tú estás atendiendo. Es algo muy, uno de los valores que nos enseñan en la escuela de medicina es nunca hacer daño, jamás. O sea, si usted entró a mi consultorio con una infección de garganta, yo no le tengo que dar un problema a eso. Yo le tengo que curar la infección de garganta. Entonces, ahí es donde nace la medicina, el poder ayudar al prójimo, jamás dañándolo más de lo que él ya tiene. Entonces, en denigrar a un paciente, él ya tiene un problema. Llegar, está buscando una ayuda con un profesional. Entonces, tienes que estar de su lado, nunca el lado contrario, tratar de facilitarle las cosas, tratar de entender su situación en todos los aspectos. Hablando de situación, estadio de enfermedad, situación económica, situación familiar, todo eso se tiene que ver. Una consulta, mucha gente no lo aprecia, ¿verdad? Que lo vamos del otro lado para los pacientes. Entonces, tenemos mucha gente que nos dice, doctor, es una consultita. Le digo, no minimices mi trabajo. O sea, una consultita no es una consultita. O sea, yo, aunque tú no te des cuenta, desde que entras a esta puerta, que nos vemos a la cara, yo te estoy viendo todos tus ademanes, qué cara traes, qué problemas puedes tener. Todo eso importa. Y estamos consultando tu problema, ¿sí? Somos 13 ahora. Es una ciudad de casi 400 mil habitantes. Que tenemos población flotante donde hace falta de especialistas. Claro. Tenemos falta de muchas especialidades donde el especialista puede ser único en la ciudad. Entonces, su trabajo es insuficiente. Tenemos que crear alguna forma de poder hacerle atractiva a la ciudad a los diferentes especialistas, ¿verdad? Que vengan de Monterrey, de Saltillo. Aunque a veces los que somos de aquí se van a decir, cálmate, que no vengan más. Y le digo, oye, pues entre más vengan, vaya, acorde a la población, mejor, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que hay mucho celo profesional como en todas las profesiones. Tú le puedes hablar a todos los otorrinos de la ciudad y te darás cuenta que en lo personal, yo siempre he sido una persona muy comunicativa con ellos. Me han llamado, oye, doctor, préstame un instrumento con mucho gusto. Buena relación. Bueno, ahí es una bola de nieve que se ha creado, ¿verdad? O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. Aunque sea el médico, yo no puedo andar curando huesos quebrados, ¿verdad? No puedo poner un yeso. Lo hice cuando fui médico en mi entrenamiento, pero no lo debo de hacer, no estoy capacitado. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? En segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? En tercer lugar, lucras con eso. O sea, estás lucrando. Una cosa es que yo me preparé, fui a cursos, desgasté mucho de mi tiempo, yo tengo que recibir unos honorarios y cada quien puede cobrar lo que quiere. Hay gente que dice, oye, doctor, es que es bien carero. Bueno, es lo que él cobra. Así como hay restaurantes de una fondita que te sale 50 pesos y puede ser un restaurante que gastarte 500 pesos, es la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero sí, el problema es nuestras autoridades. Nuestras autoridades no tienen capacidad de encontrar esos médicos que falsamente están ejerciendo una profesión, que no tienen certificación. Nosotros legalmente debemos estar certificados. Hace años era un gusto, un plus a tu especialidad. Sabes que yo estoy certificado y para la gente certificarte, ¿qué significa? Es cuando terminas tu especialidad, la Nación, la Secretaría de Educación Pública, te da una cédula para ejercer tu profesión. Y si tú quieres estar certificado, tienes que presentar un examen que está avalado por un comité nacional y lo tienes que pasar. Saliendo de la especialidad, tú ya sales certificado. Los médicos que se quisieron certificar ya siendo especialistas tuvieron que presentar ese examen también, ¿sí? Y para mantenerte certificado, tienes que ir a congresos y a cursos cada cuatro o cinco meses, ¿verdad? Para juntar unos puntos. Entonces, ese contraste de tener la certificación, hacer todo el esfuerzo y encontrarte con médicos que no lo hacen y aún así los permitan consultar, que te los topas en el quirófano, en hospitales que también hacen mal en recibir a esos médicos. ¿Sí me entienden? Entonces, para hospitales que se certifican, es una competencia desleal que tengas hospitales pequeñitos donde puede entrar cualquiera, no te piden cédula, los precios son muy bajos, a costa de qué. Siempre le digo a mis pacientes, ¿cuánto cuesta su salud? No, doctor, es que me quiero ir a operar a la Cruz Roja. La Cruz Roja es una institución valiosísima, valiosísima. Está para algo, pero la gente le ha sacado provecho a los costos tan bajos y no está hecho para eso. ¿Sí me entienden? Entonces, regresando al tema de médicos que ejercen su profesión sin serlo, sin tener esa especialidad, pues deberían de tener problemas con la autoridad y desgraciadamente no los tienen. Lo más riesgoso es que se equivoquen en un diagnóstico desde un principio que nos ha tocado muchas veces verlo aquí, en esta silla, donde el paciente viene con tratamientos de hasta tres o cuatro meses recibiendo medicamentos que le ponen en riesgo su salud, que se perdió ya tiempo valiosísimo para poderlos ayudar y que a final de cuentas ese paciente va a tener unas consecuencias, a veces hasta terminales, y a los médicos no les pasa nada. O sea, no hay ninguna autoridad que persiga eso. Entonces, sí se debe tener mucho en cuenta la población. Gracias a estos programas y gracias a que ahora todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales. Tú tienes acceso a mi cédula profesional poniendo mi nombre en una página, ¿verdad? Donde ahí sale. Ahora, ya que tú tienes eso, ya tienes una garantía de que el médico, aunque sea, tiene una especialidad, está certificado. Ahora, hay doctores certificados y médicos certificados que tienen todas sus credenciales y aún así tienen ciertos problemas. Entonces, aquí va enfocado que la certificación te da algo de garantía, aunque sea, ¿verdad? Yo lo que te comentaba, lo primero es recurrir al médico. La relación médico-paciente es valiosísima, pero cuando esta relación se oxida o se rompe o alguno de los dos partes no está a gusto con la relación, entonces se tiene que buscar una segunda opinión de la manera más rápida posible. El médico no debe nunca acostumbrarse a tratar a los pacientes de la misma manera. Eso es lo principal. Cada paciente es único, es individual y cada uno tiene un problema. Aunque uno en la especialidad se enfoca tanto a algo tan específico que a veces puedes sentirte cotidiano, para no decir aburrido, pero para algo uno decidió ser la especialidad. O sea, la escogiste tú. Entonces, el paciente y el médico deben tener una relación muy estable porque si no, se pierde esa comunicación y tanto el paciente se puede sentir ofendido y el médico se puede sentir olvidado. O sea, decir, tú no regresaste conmigo. Yo te dije que vinieras a las tres semanas, vienes tres meses después y vienes con este problema, ya no te puedo ayudar. Y se molestan los médicos. No con justa razón, porque no te tienes por qué molestar. Tú tienes que atender al paciente, aunque él le haya decidido no venir contigo. ¿Qué problema te haces? Ok, bueno, explicas que ya está más avanzado el problema, que si hubiera venido antes, hubiera sido mejor, pero hay que ayudarlo. Claro, ¿no? El paciente es tu responsabilidad 100%. O sea, si hablamos en terapias farmacológicas, en terapeuta quirúrgica, el médico es el responsable de ese paciente todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú operas a un paciente, la responsabilidad está en ti. En el quirúrgico, el posoperatorio inmediato y tardío. O sea, tú tienes que responder por ese paciente toda su necesidad. Que si le duele, que si sangró, que si no se siente bien, que si regresó el problema. Todo es responsabilidad del médico que lo trató. Que los resultados pueden variar, claro. Somos individuos. Cada persona puede responder diferente. Este, pues, yo creo que alentando a los médicos que sigamos haciendo nuestro trabajo como nos corresponde, ¿sí? El éxito no llega tan rápido. Que hay que trabajar muchos años. La prueba aquí está. Mi papá tiene, pues, usted lo conoce, ¿verdad? Casi 40 años siendo torrino y sigue viniendo todos los días a la consulta. Que los pacientes no están hechos para lucrar. Están hechos para que nosotros los podamos ayudar. ¿Sí? Que estamos en un pueblo chico. Todo se sabe. Nada se esconde. Es mejor portarte bien, actuar bien, tratar a los pacientes con dignidad. Y poco a poco vas a tener o vas a cosechar los frutos que tú vas sembrando. No, hombre, al contrario, al contrario. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, entonces, ratificando eso, asumimos que hay un contrato con el paciente y eso está en el momento que el paciente ingresa al consultorio o al servicio donde acepta nuestras ofertas, traducidas en una cartera de servicios que todo hospital tiene que tenerlo público y nosotros aceptamos su demanda. Hay un contrato implícito. Y ese es un contrato de trabajo que lo vamos a plasmar por escrito en el consentimiento informado. En el consentimiento informado está el procedimiento que se va a hacer, las ventajas de hacerse el procedimiento, las complicaciones, las secuelas, las desventajas de hacer el procedimiento, etc. Firma al paciente, o set your feedback de todo esto. Firma al paciente, firma al médico tratante, no es residente, no es interno y el testigo. Entonces, es un contrato de trabajo. Ahora, hay un contrato de obra desde el punto de vista civil. Un contrato de obra es el acto quirúrgico. Y obviamente hay un contrato de arrendamiento de servicios. Y ese es el ejercicio libre de la profesión. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo vemos qué es un acto médico y qué es un hecho jurídico? ¿No? Esto en el ejercicio de la profesión. Lo que resulta del acto jurídico es la responsabilidad por el acto médico. O sea, por el prevención, por el diagnóstico, por el tratamiento, por la rehabilitación. ¿Ya? Y el acto médico solo lo puede volver en acto jurídico. Otro perito médico, médico en el peritaje médico dentro de la especialidad, como andaba en el video, Torrino. Y un peritaje médico legal cuando ya se hace una valoración del daño corporal del perjuicio pasado al paciente. Pero no lo hace el fiscal, no lo hace la prensa, no lo hacen los familiares. No. ¿Quién puede determinar que este acto médico fue un acto jurídico? Otro perito médico. Ahora, si el acto jurídico, o sea, el acto médico se ha vuelto un acto jurídico, entonces resulta que cuando se tiene que indemnizar, cuando se tienen que resarcir los daños, eso se vuelve un hecho jurídico. ¿Y quién determina el hecho jurídico? Un juez. Tampoco sea el fiscal, los abogados, no, no, no. Un juez. Un juez determinará la culpa y la cuantía de indemnización por ese hecho como resultado civil. Ahora, si este hecho del daño corporal o el perjuicio al paciente, además es un hecho antijurídico, o sea, que está con tipicidad, con, o sea, que sea típico, antijurídico y pena, o sea, vamos hablando de un delito, entonces tendrá que también tener una implicancia de acuerdo al Código Penal. Entonces, todas las actuaciones del médico van precedidas por un acto jurídico porque es un contrato entre partes, donde el médico debe cumplir, de acuerdo a la normativa, su ciencia, su saber, cumpliendo protocolos, generando derechos a favor del profesional, si los cumple, si sigue los procesos, pero también puede generar una sanción si incumple, si no sigue esa normativa. Entonces, es preferible advertir, en la mayoría de los casos, de que esto es una obligación de medios. Yo garantizo cumplir los, en este caso, las normas de actuación clínica, que son las NAC, que nos dan y nos rayan la cancha de toda la actividad médica, de los protocolos de especialidad que hay de cada uno, que sacó al Inácez por formular por el ministerio. Y finalmente, si no los hay, de los protocolos que se deben trabajar en cada hospital, raramente, de patologías que no estén en las NAC, ni en los protocolos de especialidad. Pero no puedo garantizar resultados, no puedo garantizar que se va a curar al momento. Solo que comúnmente decimos, no puedo ser un apaco. ¿Sí? Entonces, el acto jurídico se cumple siempre y cuando el médico haga lo correcto, sin importar el resultado alcanzado o querido. Si ha hecho lo correcto y lamentablemente el paciente falleció, no, comúnmente lo que decimos, no se es Dios, porque también hay ciertos aspectos que están involucrados al paciente como otro ser humano. Pues si la normativa la incumple, no actúa con la propiedad de la ciencia o arte que exige, entonces ahí sí hay un problema y ahí se genera un acto jurídico. Entonces, este acto médico que constituye o establece no el resultado de un contrato de servicios, sino, este contrato no es de resultados, no puedo garantizar resultados, ya que no engendra más que una obligación de los medios, de los procesos, ya, de los protocolos, de los flujos. Y ahí involucraremos que tengamos todo lo que es estructura, que involucra una infraestructura adecuada, un equipamiento a insumos adecuado, recursos humanos adecuados, procesos que ya están normatizados y vamos a tener resultados, resultados esperados de acuerdo a los protocolos o a las maestras establecidas. Entonces, con arreglo a la ciencia, pero también a la conciencia. Entonces, la Constitución Política del Estado, en su artículo 39, donde nos indica que la atención de calidad es a través de auditorías médicas sostenibles, o sea, ya, el artículo 39 habla de la atención de calidad de auditorías médicas sostenibles, está constitucionalizado, que intervienen justamente en la infraestructura, lo que les decía, la estructura, el equipamiento y los recursos humanos. Ya, ya creo que está en la parte que se borró. Y dice que la ley sancionará la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. O sea, ya la Constitución habla de una sanción a la acción u omisión, que se puede referir al resarcimiento del, a un resarcimiento del daño que se aprobó civil, pero cuando habla de una acción u omisión y sanción, estamos hablando de un hecho penal. Entonces, ya la Constitución abre la ventana o la puerta de la penalización del ejercicio de la práctica médica. Están los deberes del médico, respetar el consentimiento expreso del paciente cuando se dé un tratamiento de hospitalización, informar al paciente o responsable legal con anterior a la intervención. obviamente estamos haciendo una intervención programada, no de emergencia. Brindar la atención a cada una persona que se encuentre en peligro inminente de muerte, aún sin el consentimiento expreso, en cualquier establecimiento de salud del sistema público, de la seguridad a corto plazo o privada. Si hay una emergencia, se la tiene que atender. Y lo que dice, guiarse por protocolos oficiales cumpliendo las normas. Eso está dentro de los deberes del médico. En caso de urgencia o emergencia, ningún médico, ahí debería ser en caso de emergencia, porque sabemos que la emergencia es cuando la vida del paciente está perdida. Una urgencia, si bien esa patología que atenderla no revierte de primera instancia peligro de vida del paciente. en caso de emergencia, ningún médico, centro de salud o hospital o clínica podrá negar su atención. Lo que les decía y es que está en la ley 1152 de los SOS. Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales con la presente ley. ¿Cuáles son los deberes del paciente? Son solo tres. Pero entre eso está comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, personal y familiares. Ahora, de acuerdo a la ley 3131, ¿qué actividades están relacionadas? Lo que estábamos estudiando, medicina forense, el peritaje y la auditoría médica y cualquier otra de igual naturaleza. entonces ya la ley 3131 permite el peritaje y la actividad de la medicina forense en estas actividades valga la redundancia. Muy bien, como el encuentro de un acto médico es de dos seres humanos, el paciente que demanda los servicios y el médico o el personal de salud que oferta los servicios, pero obviamente son perfectibles, no perfectos. Entonces puede haber un error médico y ¿qué es el error médico? Es la conducta clínica equivocada en la práctica o en el ejercicio de la lex praxis o de la profesión. Puede ser por comisión, por acto, pero también puede ser por omisión. ¿Y cuál es la consecuencia de la decisión de aplicar este criterio incorrecto? Puede haber un daño. Puede haber un perjuicio. Entonces, el buen médico o el médico con ética se revela por el diagnóstico, siendo la parte más importante de la medicina. Si no hay buen diagnóstico, no hay buen tratamiento, no hay buena rehabilitación. Pues de este depende el tratamiento que se deberá seguir. En materia de salud, pero de regreso a Estados Unidos, aunque parezca una contradicción, es en los hospitales en donde más errores médicos se cometen, convirtiéndose así en la tercera causa de muerte a nivel nacional. Dulce Castellanos desde Los Ángeles nos tiene las impactantes cifras y el testimonio de una sobreviviente de negligencia médica. Ingresar al hospital ahora podría ser un arma de doble filo. Los estadounidenses tienen más probabilidades de morir a causa de un error médico que dé un ataque cerebral, diabetes, neumonía o un accidente automovilístico. Las posibilidades que hay de cometer errores en un hospital va a ser más grande que cuando trabajamos en clínica. Recuérdese que los casos más difíciles van a ir al hospital. Un análisis de la escuela de medicina de la universidad John Hopkins se estima que la muerte por un error médico es la tercera causa principal con más de 250 mil muertes al año después de las enfermedades cardíacas y cáncer. Me pusieron un catéter y bueno, calmó el dolor. Pero cuál fue mi sorpresa que a los dos meses me volvió a dar la misma infección y así consecutivamente me volvió a dar cuatro veces más. Claudia Noches dice sentirse agradecida que aún está con vida después de haber sufrido una negligencia médica que fue sumamente dolorosa a tal punto que en su desesperación confió más en la intervención de su esposo. Él mismo le retiró un catéter que había sido olvidado dentro de su cuerpo. de que él como pudo desinfectó una pinza con alcohol y él fue el que me ayudó pues gracias a Dios en ese momento yo ya no aguantaba el dolor me ayudó me lo sacó y fue que drenó todo eso que yo tenía y se fue el dolor. El doctor Alonso dice que el error humano es una realidad por lo cual existen medidas en todos los niveles de cuidado para brindar la mejor atención posible. Si los comités médicos de cada hospital juegan su rol esto se puede ir resolviendo. El problema podría ser mayor ya que no se requiere registrar los errores médicos en los certificados de defunción lo que impide obtener cifras exactas de este tipo de muertes. En Los Ángeles, California Dulce Castellanos Univisión. En materia de salud pero... Muy bien entonces sabemos y la sociedad reconoce antes de una pausa en ese video una cosa es la negligencia médica que es dentro de la mala praxis y otra cosa es el error médico y eso lo vamos a terminar de aclarar. Entonces la sociedad no reconoce que el personal de salud somos seres humanos no somos robots ni extraterrestres somos otros seres humanos como ellos entonces que tenemos sentimientos intereses actitudes valores emociones deseos todo como cualquier ser humano somos capaces de sentir compasión lástima amor y odio podemos ser presas de cualquier distracción o descuido solemos trabajar cansados frecuentemente estamos abrumados por el trabajo se pueden subir influencias de nuestros deseos y temores es otro ser humano igual que trasciente entonces dentro del error médico vamos a hablar del evento adverso ya y el evento adverso es el resultado de una atención en salud pero de manera no intencional si es que produjo daño en realidad no es la culpa del médico se aclara que los eventos adversos son lesiones complicaciones involuntarias durante la atención por ejemplo una reacción adversa a un medicamento que no ha sido avisado o que recién se ha alterado factores inherentes al paciente que pueden tener complicaciones son atribuibles a la enfermedad pueden conducir a la muerte incapacitar o haber un deterioro del estado de salud del paciente pero que sean factores inherentes no y en en un peritaje se tiene que ver que se han cumplido los protocolos pero que ha habido situaciones inherentes al paciente no estado de diabetes pregonarida coagulopatías enfermedades de tipo genético etcétera que pueda o no referirnos al paciente así usted puede presentar situaciones relacionadas con procesos no asistenciales que potencialmente podían incidir en la en la proceso salud de enfermedad entonces el evento adverso no es prevenible no evitable es cualquier lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial sin ejecutada sin error no por la patología de base podemos tener eventos adversos evitables lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial ejecutada con error no por o por la patología de base por ahí podríamos evitar y estar una una penicilina a un alérgico a los metabastánicos y obviamente casi un evento adverso es una situación en la que la actividad asistencial se ejecuta con error pero por el azar o la activación de una medida barrera no se ocasiona un no es ocasionable por un aspecto un evento adverso la iatrogenia a diferencia del evento adverso si va a causar daño o lesión si va a ser responsable del médico pero no es voluntario y ha seguido los procesos la iatrogenia puede ser toda la alteración del estado del paciente producida por el médico producida por el personal de salud el daño es producto incluso con una indicación incorrecta la iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño es un producto de un hecho imprevisto o mejor imprevisible que escapa a toda posibilidad del médico que está atendiendo de ser evitado o de medios habituales o normales cuidando un colectivo normal la iatrogenia tiene algún perjuicio para el paciente que puede ser frecuente y lamentablemente es inevitable pretender que no ocurra es olvidar que las personas de salud también son seres humanos y que en esto el médico es otro ser humano sin respuesta por diversos factores a la falibilidad de sus acciones dentro de la iatrogenia vamos a escuchar un cuadro que es la psicoyatrogenia y dentro de la psicoyatrogenia hay dos la verbal o iatrolalia y la novela que ahorita la vamos a ver pero ¿cuál es la verbal o la iatrolalia? comentarios imprudentes en las visitas médicas o visitas hospitalarias sobre la cabecera del enfermo que van a afectar la autoestima o causa angustia al paciente porque tal vez el día santo hemos dicho no no se preocupe la patología no es de peligro la vamos a ver etc y que en la ronda digan que el 50% de esta patología es mortal y que todavía lo van a revocar el residente al interno como suele ocurrir ese paciente no va a tener confianza más en que lo revisen o toque ese residente o ese interno entonces en los hospitales que son universitarios o docentes cualquier disquisición clínica imprudente del profesor a sus estudiantes no puede haber delante del paciente o da una explicación incompleta o inadecuada al paciente sobre su enfermedad incluso en nuestro medio estas visitas largas que hacen toda la mañana no permite cambio de dietas no permite recoger las medicaciones para administrar durante la mañana la visita tiene el objetivo de actualizar la evolución no es un encarnecimiento de los internos y de los residentes o un pavoneo de los médicos que dominan la situación no es eso es para determinar medidas terapéuticas que si empieza a las 8 debería acabar 9 o 9 y pico que le da el suficiente tiempo de cambiar las dietas de que puedan recoger los medicamentos prescritos recientemente y administrarlos con horario entonces hay que reflexionar sobre la iatrolalia también tenemos la no verbal que es la iatrominia que son actitudes que son gestos no recibir al paciente con un saludo Hipócrates hablaba de la amistad médica no hacer el examen físico ya y estar dependiente de su computadora como está el ejemplo ahí ni lo ha tocado la espalda ya está pidiendo hemograma completo glicemia uremia y no lo hemos revisado a nuestro paciente o dar una receta como está ahí de no sé cuántas hojas y le diga que con esto se le pasará muy bien la comiogenia que habla del cuidado la atención del paciente dentro del nosocomio la comiogénea según Sharpay y Fanden es la mala práctica que incluye a los proveedores responsables de la debida atención de los pacientes en un establecimiento de salud ¿quiénes son proveedores responsables? la MAE y todo el staff de la MAE no solo el director estará el planificador estará el administrador están los dos subdirectores ¿no? el de atención o subdirector médico el administrativo planificador gestor de calidad y los jefes de servicio ¿sí? entonces ¿cuándo hay un daño comiogénico? cuando es causado por efectos negativos de la atención y tratamientos sufridos por el paciente en un establecimiento de salud entonces no es atribuible solo al médico ¿no? por ejemplo cuando hay una mala atención en la admisión en la otorgación de la ficha no hay ocasión y ese paciente ya está predispuesto a cualquier problema no depende del médico de esos aspectos pero dependen de la MAE porque se supone que son los responsables máximos de saber con los recursos humanos de saber qué profesional han encontrado para la atención incluye a todos los componentes del sistema de salud médicos enfermeras dentistas farmacéuticos técnicos radiólogos personal administrativo productores de apoyo etcétera estamos hablando de los medicamentos de el chumar de el chumar y el equipo médico el daño con biogénico también tiene que ver con decisiones y normas inadecuadas poco efectivas implantadas por los ejecutivos y administradores o sea por el director del hospital su director y el administrador ¿no? que por ejemplo pueden en sus errores tener una sobrecarga laboral una reducción del tiempo por la tarea turnos inadecuados falta de supervisión etcétera o sea los componentes de la madre no solo se tienen que quedar en su oficina tienen que hacer supervisión visitas a los médicos y al personal de salud y a los pacientes perdón entonces la prevención de un daño con biogénico es actualizar al personal de salud sobre todos los nuevos protocolos cambios etcétera las fallas de la calidad de atención pueden deberse al mal diseño de sistemas de procesos y políticas equivocadas la vida de atención no es responsabilidad individual es de todo el establecimiento de salud o sea aquí por ejemplo tener un horario de limpieza a las 8 y media 9 donde ya hay pacientes trajinando para consulta externa donde hay visitas para que visitas familiares el estado de salud y alguna medicación entonces necesitamos que la infraestructura tenga que estar abierta la debida atención no es una responsabilidad individual es colectiva de todos estos ambientes de salud entonces ahí si usted tiene una mala estructura de la limpieza y que puede producir que el piste resbaloso el paciente se caiga y hay una fractura y eso nunca sea debido a un hecho propio del médico sino es de la madre o no tener el equipamiento adecuado para procedimientos quirúrgicos o procedimientos de diagnóstico sabiendo que tendríamos que hacerlo para la atención eso involucra a todos muy bien desde el error médico desde el evento adverso desde la hiatrogenia no son denunciables ante el ministerio público por su reconciliación y demás porque si bien hay una cierta responsabilidad que lleva a los daños seguramente hay un registro de de haber de haber registrar perdones en el expediente clínico que nos va a permitir a través de doctorías o a través de peritajes del establecimiento del expediente clínico poder ver que usted ha seguido el proceso ha cumplido los normas y protocolos pero a pesar de eso puede haber tenido un resultado no muy positivo hoy ahora vamos a hablar de la mala praxis desde el punto de vista de la responsabilidad ¿qué es la responsabilidad médica? ¿qué es la responsabilidad del profesional en salud? es toda la obligación de todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión bueno a veces hablan de violación en ambientes de establecimiento de salud eso no es en el ejercicio de la profesión o sea la condición es que ejercicio de la profesión ¿qué causas pueden dar más demandas? la demora en el diagnóstico los errores en el diagnóstico el cuidado y seguimiento adecuado del profesional dar un tratamiento incompleto agravación de su enfermedad primaria y accidentes terapéuticos que puede ver y consecuencias fatales entonces que nos llevan a las cosas más frecuentes que pueden dar demandas denuncias de mala praxis muy bien hablamos un aspecto la iatrogenia habíamos dicho que es del iatro médico y género producir que pueden producir procesos nocivos inevitables en la actuación de la profesión al médico y de los medios que emplean pero si al margen de la falibilidad o sea el error del ser humano que pone en riesgo en ejercicio de la medicina en todo acto humano ¿sí? pero está representado por complicaciones que pudieran ocurrir al haberse actuado con el paciente pero si usted ha tenido una debida técnica en todo lo que hace ser diligente ser prudente y tener observación de los reglamentos entonces si es contrario a la diligencia se llama negligencia si es contrario a la prudencia es imprudencia si no tiene la práctica necesaria de la formación impericia y finalmente si no ha no ha tenido conocimiento profundo de la normativa ya puede ser entonces no se va a hacer la normativa pero como usted ha sido dirigente prudente con observación los reglamentos la hiatrogenia el error médico y el daño como bueno el error médico el evento adverso y la hiatrogenia no son punibles por ende si se denuncian no han aclarado en nada pero hablemos de la responsabilidad del personal de salud cuál es la obligación del personal de salud de responder por las consecuencias perjudiciales en actos cometidos en el ejercicio de la profesión entonces si usted no ha sido dirigente y no ha sido negligente no está con la debida técnica ha sido impericia si no está con la diligencia ha sido negligente y no ha no ha tenido la observación de la normativa va a tener responsabilidad y le van a sacar tarjeta roja porque va a ir a un recinto pretenciario ya o si usted ha cumplido con todo pero a pesar de eso causó daño pero sin intención y convierte en la hiatrogenia se va a ir tranquilo esa balanza ¿qué lo va a determinar? el expediente clínico el expediente clínico entendiendo que es la que todo que lleva todo el registro de lo hecho primero que tiene que estar todo proceso todo lo que se haga tiene que estar debidamente anotado y firmado por el médico tratante o médico de emergencia y debe estar correctamente llenado su expediente clínico porque esa va a ser la diferencia de que tenga alguna responsabilidad profesional ya o de que se puede estar tranquilo entonces tiene que haber una 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 buena elaboración de un expediente clínico se acuerdan para el camino que vuelven que vuelven a un niño si usted ha llenado un expediente clínico váyase tranquilo a su casa si no ha llenado un buen expediente clínico y de acuerdo a la pericia se va a encontrar aspectos va a volver hacia este lado donde ya sigan los procesos para supuesto la mala praxis la mala praxis es toda acción médica errada de acuerdo a la opinión de quienes de otros expertos médicos no se define por la opinión del paciente o los familiares y tampoco por por la opinión de otra persona muy bien y quien y tampoco por la opinión de un juez porque el juez que va a determinar la culpabilidad en cuya misión es definir la culpabilidad de una mala práctica ya y la magnitud del resarcimiento del daño entonces la manera de que tenemos que actuar cuando hay una mala praxis médica y dentro de la mala praxis hay la impericia que es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales hay la imprudencia la actuación temeraria o precipitada hay un proceso de negligencia que es la actuación perezosa y con falta de celo o constancia profesional ya la imprudencia pero para mí la fundamental es esta la inobservancia a la normativa reglamento protocolo de actuación pues si yo no conozco voy a caer en la negligencia voy a caer en la impericia y voy a caer en la imprudencia y estas son las cuatro formas de hablar de una responsabilidad profesional por una supuesta mala praxis en salud ya y no es como en la prensa se habla de negligencia médica como si fuera una única parte de la praxis en salud si hay la mala la negligencia la imprudencia y la inobservancia para mí la más fundamental es la inobservancia a la normativa entonces dentro de la responsabilidad médica va a haber responsabilidad administrativa civil y penal eso es lo que más comúnmente nosotros vemos y hablamos puede haber una responsabilidad moral puede haber una responsabilidad de otro tipo las responsabilidades administrativas son infracciones administrativas que se han obviado que están en los reglamentos internos de los sedes en el reglamento interno a nivel ministerio y de los reglamentos internos de cada hospital entonces es un proceso sumariante hay la responsabilidad civil cuando está un establecimiento cuando hay ingreso de pacientes a un establecimiento de salud se comienza con una buena atención el médico tiene la responsabilidad de la civil directa de realizar un acto imprudente inexperto negligente y produce por ello un daño al paciente más que al médico y puede haber la responsabilidad penal que lamentablemente tiene por objeto la imposición de una pena encaminada hacia la convivencia humana pacífica el derecho el derecho de los trabajadores que es una protección eficaz en materia de seguridad y la salud laboral se encuentra consideración penal de determinadas conductas que puedan estar contra el derecho muy bien una vez que ya hemos hablado de la responsabilidad profesional del personal de salud hablamos que hay una culpa que en su defecto la culpa de vida es voluntaria es del intelecto que puede ser positivo o negativo o sea que puede ser la comisión de un hecho que cause daño o produzca daño por la conducta de vida o la omisión de que produzca daño por la conducta de vida para evitar o prever un daño primero hay que ver si se han cumplido las obligaciones deberes a la normativa que causen daño a otro y que la ley ordena la reparación el acto médico no se hizo con la intención de hacer daño que no se produjo por la falta de previsión para evitar el daño negligencia impericia imprudencia ya para evitar el daño haciendo que negligencia impericia imprudencia y no se va a hacer la normativa que es un proceso del acto médico que va a llevar al daño las formas de culpa médica ya el ordenamiento jurídico que impone el médico la obligación de responder son las consecuencias dañosas de su actividad profesional se refiere a realizar el comportamiento o adaptación del profesional médico y paramédico en donde el profesional médico y paramédico cuáles son las formas impericia imprudencia negligencia y mala conducta profesional que sabemos que en realidad ahí sería la inobservancia a la normativa toda la responsabilidad médica implica el compromiso de responder por el profesional médico en el acto médico y la obligación de reparar o indemnizar las consecuencias y vamos a ver otro video como médica legista responsable de la defensa médico legal de los asegurados de noble he notado un incremento en la frecuencia y en la severidad de las demandas contra profesionales y contra instituciones de salud algunos reclamos no tienen sustento médico legal para sostenerse sin embargo en otros casos observé daños que podrían haberse evitado los especialistas más demandados son aquellos que conviven con el riesgo donde un error mínimo puede provocar un daño grave tales como obstetras traumatólogos anestesistas cirujanos entre otros también he aprendido que la inmensa mayoría de las veces los daños ocasionados a los pacientes por parte de los profesionales no se deben a falta de conocimiento o de habilidades sino a la enorme complejidad de la medicina moderna caracterizada por fragmentaciones en la atención jerarquías rígidas presiones de tiempo fallas en la comunicación entre otras cosas de hecho en un medio plagado de incertidumbres y carencias médicos enfermeros y demás profesionales de salud en la inmensa mayoría de las veces se las ingenian para que las cosas salgan bien sin embargo como señalara el informe del instituto de medicina de eeuu publicado en 1999 errar es humano muchos de estos errores se deben a fallas o fugas en el pensamiento automático por ejemplo el cirujano que se equivoca de lado otras fallas se deben a sesgos del razonamiento por ejemplo errores diagnósticos y en un menor porcentaje a falta de conocimiento o aptitudes por parte de los profesionales los daños producidos por errores médicos asistenciales son un severo problema a nivel de salud pública global estimándose como la decimocuarta causa de morbo inmortalidad en el mundo comparable con la esclerosis múltiple de los países desarrollados y la tuberculosis en los países de bajos ingresos al impacto humano se suma el económico cerca del 15% del gasto de los hospitales se destina a atender complicaciones que podrían haberse evitado investigadores de la universidad de harvard y de la organización mundial de la salud estiman el costo global por eventos adversos en 132 mil millones de dólares anuales el principal riesgo que enfrentan los profesionales de la salud es producir un daño que podrían haber evitado este riesgo es mayor que el de ser demandados y eventualmente condenados por eso el principal enemigo no es el error que como vimos es parte de la conducta humana normal sino el daño evitable desde noble estimulamos a nuestros asegurados a fortalecer las barreras que se interponen entre los peligros y los pacientes lo pueden hacer de las siguientes maneras simplificando y estandarizando procesos reduciendo la confianza en la memoria mejorando el acceso a la información y a la comunicación evitando la sobrecarga de trabajo y de horas también los alentamos para que hagan los errores visibles estimulando la notificación de incidentes con el foco puesto en los sistemas y no en los individuos en definitiva la creación de un entorno más seguro para los pacientes y quienes los cuidan es la mejor forma de evitar conflictos legales sigamos trabajando juntos en seguridad con un paciente más seguro ganamos todos entonces está claro todo lo que tenemos que atravesar y demás y obviamente en el ejercicio de otra profesión y ahora se habla más que malapraxis la responsabilidad profesional por supuesta alguna de las cuatro formas de malapraxis entonces esto se refiere a la responsabilidad que tiene el médico en el ejercicio de su profesión entonces dentro de la responsabilidad tenemos la responsabilidad penal penal privativa de la libertad responsabilidad civil de administración tenemos la responsabilidad administrativa la laboral la ética y la responsabilidad moral dentro de todas estas ya en la historia estaba la triplicada este tipo de responsabilidad en el código de Hammurabi en Babilonia en la rey aquiliana en Roma ya bueno y el derecho romano que es la aquiliana lo que les decía aunque nosotros no se le he dado porque nuestra economía jurídica es del derecho romano implica ese tipo de responsabilidades que nos vamos a ver entonces no nos olvidemos que el acto médico es toda la intervención que hace el médico en el proceso de salud de enfermedad ahí tenemos el dolor cuando hay intención deliberada no para hacer un aborto o sea que está falso que sabemos que está penado pero igual tenemos la voluntad de hacerlo la culpa que falta necesariamente la intención de dañar o sea pero hay una negligencia de sí de impericia falta precaución o diligencia descuido o imprudencia que produce el perjuicio a otro o que frustra el incumplimiento de una obligación y debe ser imputada como tal en la culpa no hay intención pero se ve que no se ha seguido un daño en el dolor sí hay la intención deliberada o sea no hay intención de dañar pero sí puede ocurrir una negligencia de impericia o la falta de precaución o diligencia un caso fortuito que lo que hemos visto en el evento adverso en los hechos todo que pueden causar daño a la paciente pero ir y asumir su dirección o sea ver que si se ha cumplido la normativa ver los aspectos inherentes al paciente pero si se ve que no se ha cumplido la normativa por más que no ha tenido la responsabilidad ni la intención puede ser imputada por la causa y el caso fortuito es cuando los hechos extraños al hombre ¿no? al azar o procesos dentro de ellos ¿no? reacciones adversas antecedentes patológicos que en su momento no lo dicen etcétera dentro de la responsabilidad hay la penal la civil y la administrativa entonces la administrativa este tipo de responsabilidad tiene que ver con el código de salud con la ley con toda la normativa vigente ¿no? reglamento interno de hospitales reglamento general de hospitales están los reglamentos internos de hospital están en todo lo que es las NAC sus protocolos etcétera ¿con qué independencia de que causa o no un daño a la salud del paciente? muy bien hablemos ahora de la responsabilidad civil la responsabilidad civil es la obligación que tiene el profesional de resarcir el daño que ha sido causado en el ejercicio de la profesión puede ser contractual cuando se origina del incumplimiento de obligaciones y esta contractual cuando origina el daño al patrimonio de una persona con quien no existe un vínculo contractual ahora hay el concepto de culpa que es la omisión de cálculo falta de previsión de un resultado desastroso la culpa es determinada por el juez cien ¿qué elementos hay en la responsabilidad civil? primero un daño primero un hecho si no hay un hecho que haya causado un daño no existe nada entonces el hecho es la modificación o transformación de algo el hecho nos puede llevar a un daño que lesiona el patrimonio es un perjuicio que se da a la persona en su aspecto económico patrimonial etcétera pero ya para establecer el hecho y el daño tiene que haber un nexo causal que si bien no es necesario para causarle daño pero si interviene o tiene relación con el resultado del daño entonces entre el hecho y el daño hay en eso causal que esto va a establecer una culpa un elemento subjetivo que establece la relación entre el hecho y la voluntad del presunto responsable entonces la responsabilidad civil como habíamos dicho es la obligación de resarcir un daño la persona responsable civilmente está obligada a reparar un daño sufrido a otra en el ejercicio de la profesión la responsabilidad civil supone un daño cuya víctima pide indemnización o reparación que no constituye la responsabilidad civil constituye en una reparación no en una sanción el artículo 39 de la constitución en su segundo párrafo habla de de que la ley regulará entonces estamos hablando de una sanción y para eso tiene que haber primero algo que sea un delito dentro de los requisitos de la responsabilidad civil está primero haber producido un daño y este daño que lleva un perjuicio a la persona una culpa y el vínculo que se que se de causalidad entre relación de la culpa y el perjuicio ¿cómo podemos resarcir el daño? judicialmente de acuerdo a informes periciales el juez da una cuantía ¿no? en donde sí tendría que responder por convención que se denomina una cláusula penal en los contratantes no se da mucho en la parte de salud y por la vía legal por el poder público que suele ser mediante normas expresas se exime de indemnización o bien se la fija de acuerdo al resultado que se ve por la vía legal ahora hablamos de la responsabilidad penal y dentro de la responsabilidad penal primero tenemos que acordarnos el concepto de lo que es culpa y Wilhelm Castillo en su libro habla de que la culpa es el comportamiento o conducta penalmente relevante realizada por una persona por imprudencia impericia negligencia o incumplimiento a la normativa que tiene como resultado que la lesión daño o puesta en peligro de un bien jurídico el mayor bien jurídico violentado es la vida de sus de una de la población o del ser humano además con el deber objetivo de cuidado que nos da nuestra profesión acabamos de decir que una de las principales responsables es preservar cuidar la vida del paciente la salud del paciente y tener una buena relación médico-paciente entonces es el deber del cuidado dentro de los delitos que se puedan aplicar está el 274 que habla de lesiones culposas que el culposamente causar alguna lesión prevista en el capítulo y sancionado en el capítulo de lesiones culposas en el artículo 274 y se pueda una pena de 240 días o la prestación de trabajo hasta un año si usted multiplica cada día es más o menos 80 bolivianos y lo multiplica por los 24 es lo que debe pagar o trabajar un año para el estado hay las lesiones gravísimas cuando hemos visto lesiones pueden ser que la lesión gravísima se sanciona con la privación de libertad de 5 a 12 años quien causara una enfermedad o discapacidad psíquica intelectual o física sensacional o múltiple daño psicológico o psiquiátrico permanente debilitación permanente a la salud de un sentido y demás incapacidad que sobrepasa los 90 días marquen el hebreo o formación permanente en el rostro y peligro inminente de perder la vida de todo esto lo vamos a comentar en la última semana cuando hablamos del peritaje en trauma las lesiones graves y leves las graves se dará la privación de libertad de 3 a 6 años en cualquier modo ocasionar un daño a una persona físico psicológica cuya incapacidad esté entre los 15 a 90 días y la incapacidad y la leve es la capacidad que fuere hasta los 14 días de 1 a 14 se impondrá la sanción o trabajos comunitarios entre 1 a 3 años y si la víctima es niño o niña adolescente la pena se ve grabada en dos tercios entonces el artículo de 160 habla del homicidio culposo que es una de las líneas que nos pueden dar el que por culpa causare ya la muerte de una persona incurrirá en una reclusión de 6 meses a 3 años diríamos que no vamos a entrar pero la segunda parte es donde nos involucra si la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a la profesión oficial en este caso entramos como profesión no nos olviden que si no nos van a encontrar nada nos van a encontrar el artículo 154 que es el incumplimiento de deberes cuya la servidor o servidor público que ilegalmente omitiera rehusar o retarde algún acto propio de sus funciones será sancionado con una privación de libertad de 1 a 4 años si no nos encuentra delito de lesiones o un suicidio culposo nos van a encontrar incumplimiento de deberes delito contra la salud pública que ahora está muy relacionado con el COVID que da una privación de libertad de 1 a 10 años quien realizar cualquier otro acto que de una u otra manera afecte a la salud de la población las fiestas salir sin barbijo no tener distanciamiento social todas las conductas reñidas a todo el aspecto de lo que es medidas de protección de bioseguridad entre aquí por si acaso ahora no nos olvidemos sobre todo las personas que son ginecólogos o los que están en primer nivel este aspecto en el artículo 271 de la esterilación forzosa la persona que prive a otra de su función reproductiva de manera temporal o permanente sin su consentimiento expreso voluntario y libre tendrá una privación de libertad de 5 a 12 años colocamos una telcobre sin un consentimiento informado debidamente firmado y explicado y solamente verbal es esto poner un ponerles darles anticonceptivos poner el no sé el parche bueno pues poner ahorita no puedo que le sirve por un tiempo es también ¿no cierto? poner un dispositivo intrauterino etc a su vez que no debería haber dolo en el ejercicio de la profesión porque el dolo se define como conocimiento y voluntad de realizar un tipo objetivo o sea un delito ¿no? y hacerlo o sea ¿qué quiere decir dolo? tener la capacidad cognitiva o sea conocer que lo que estoy haciendo está tipificado y está mal y tener la voluntad de hacerlo ¿ya? pero había existido dolo entonces el delito médico doloso es el acto médico de acción y u omisión ejecutada de manera voluntaria y conscientemente deseado transgredir el ordenamiento jurídico el artículo 14 del código penal obviamente el médico lo vamos a aumentar nosotros pero dice el delito doloso aquí hemos aumentado delito médico doloso consistiría en toda acción u omisión voluntaria peinada por ley dentro de los tipos del delito médico doloso está el delito falsedad material cuando damos un certificado médico cuando no es verdad por hacer un favor y demás específicamente el artículo 201 que es la falsedad ideológica en el certificado médico violación del secreto profesional artículo 302 salvo no debemos un certificado médico que no sabemos a quién va a corresponder nosotros no podemos comentar sobre todo el aspecto de la enfermedad de una persona ¿no? después está el aborto el que incurrir incurrirá el delito de aborto facultativo que causara la muerte de un feto en el seno materno o provocara la expulsión prematura abuso sexual está pero no es en el ejercicio de la profesión es un delito común recetar sustancias o drogas o estupefacientes que está anexo a la ley 913 también es un delito porque ya hay recetas específicas que te da la FERS-CV la FERS-N para que te da más ciertas especialidades dan estos esta medicación como cicatría neurología etc pero lo que no ves con tus ojos no lo inventas con tu boca eso es fundamental hasta para otra vida ¿cuál es el procedimiento en caso de mala praxis médica? si hay un reclamo una observación ante la autoridad ante el director ante el hospital mismo se debe hacer una auditoría interna especial y se emiten recomendaciones entre esas hacer una auditoría externa si hay una denuncia de mala praxis se hace una auditoría médica externa no hay la INASE sino bueno ahora la ASUS antes la ASINS y se puede recomendar un proceso disciplinar e incluso remitir ya al ministerio público si hay una denuncia o querella al ministerio público o a la policía donde ya entra el código de procedimiento penal donde se hacen actos investigativos declaraciones copias informes auditorías peritaje médicos forenses etc donde ya la pericia es realizada por peritos del IDF forenses o particulares ya entonces aquí entramos a otro tipo de problema y vamos a estar como esta muñequita cuando hay una imputación formal hay una limitación del derecho a la libertad ya hay una detención puede haber arraigo tiene que haber presentaciones hay una limitación del derecho a la propiedad hay una anotación preventiva de los bienes puede haber secuestro de los bienes y finalmente va a haber un proceso de acusación donde hay un juicio oral y público donde se tiene que pagar costos y gastos puede haber hay una condena que puede ser una privación de libertad publicidad caso de relevancia social pérdida la posibilidad de la función pública obvio y pago de la responsabilidad de todas las costas muy bien hasta ahí habríamos acabado no sé si tienen alguna pregunta que no sé no no si no 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 no